Yo lo único que quería era darle las gracias a Pedro por este método, por la investigación que le hizo porque de verdad yo tengo 52 años, no era gorda gorda, pero cada año con las indicaciones de la nutricionista yo estaba engrosando, engrosando, había perdido mi cintura de joven mi doctora que me vio la semana pasada, la doctora Abril, me dijo volver a los 17 me cantó así como que yo, ¿qué onda? y claro, cuando he ido a los controles, mi peso es el de cuando me casé la cintura 67 centímetros, no he hecho ejercicio, no porque no quiera hacerlo yo me caí para el verano y tuve una pastura de cocina entonces por esa razón no he hecho ejercicio, pero donde voy, voy a vivir, a todos los lugares pero ¿qué hizo? ¿qué hizo? ¿por qué tiene este cuerpo? y de vieja, hace 52, dos hijas, dos veces guatona y feliz pero dígale a Pedro que feliz, feliz, feliz porque como rico, ando feliz y con una energía así, guau, y con un cuerpo gracias Pedro gracias por ver el video